El presidente Nicolás Maduro anunció que el martes 2 de abril iniciará su campaña electoral desde Sabaneta, esto en el estado de Varinas, un lugar emblemático, el pueblo donde nació y creció Hugo Chávez. Y vamos a arrancar muy tempranito, el 2 de abril, en la ruta que nos dejó el comandante Chávez. El 2 de abril, temprano, a las 9 de la mañana, estaremos en Sabaneta de Varinas, la cuna del comandante, comenzando la marcha, otra vez, de Sabaneta, Pamiraflores.